¡Aaah! Y por fin en casa después de un fin de semana Fuera Realmente llevo como 5 o 6 semanas Sin estar en casa los fines Tío, y me cago en la cona Muy buenos días a todos, soy Folagor y realmente Hoy no tenía muchas ganas De hacer nada Me he levantado bastante tarde, he grabado Pokémon Que hostia puta Pokémon como está, hay que decirlo todo Mañana en la liga Pokémon No estoy preparado, o sea, no estoy nada preparado, ¿vale? Y he terminado de grabar y es fiesta Y estoy con mi familia Y no me apetece grabar nada Elaborado, ¿vale? ¡Fola! Si tú nunca grabas nada Elaborado, hermano Ya Ya lo sé, ¿vale? Pero bueno, para la gente que no lo sepa, ayer estuve en Barcelona Llevo, bueno, el viernes, el sábado, perdón Estuve en Valencia y sábado y domingo Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, Folagor Sábado en Valencia, domingo, lunes, Barcelona Que es que con que hay fiesta y tal Es que no sé qué cona pasa Mi cerebro hoy es lunes, domingo Es súper raro, tío, es muy raro Lo que os digo, estuve ayer en Barcelona Y dimos como una especie de conferencia, entre comillas Jugando Super Mario Maker Y haciendo, realmente me dieron una absoluta libertad Y probablemente fue de las experiencias más bonitas que he tenido nunca O sea, conoceros a todos Estar en un escenario Y poder jugar a Mario con vosotros Comentando en directo Aparte, después de hacer muchas más cosas que hicimos O sea, fue increíble El buen rollo que me disteis O sea, absolutamente todo Pensaba que iba a estar mucho más nervioso de lo que realmente estuve Y la verdad es que veros las caras a vosotros No me produce ni pánico escénico ni nada por el estilo Sino que más bien me produce No sé, muy buen rollo, tío Es raro de explicar Pero me siento casi más cómodo grabando con vosotros Que grabando yo solo en casa O sea, va putamente en serio, tío De hecho, os voy a poner partes que grabó mi hermana De la grabación Y vamos a ir viéndolas en directo, ¿vale? Esta es una de ellas, hermanos 3, 2, 1 Esto es empezando La verdad es que estaba petado, tío O sea, no sé si había Realmente no sé cuántas personas había Es que es increíble, tío Yo flipo que pueda hacer esto De verdad, o sea, flipo ¿Cuántas personas había ahí? ¿100 personas? ¿200, 300? ¿300? No lo sé ¿3, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Ahí estoy yo Sí, no tengáis en cuenta cómo iba vestido, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta Me cago en la cona Yo ahí flipé, de verdad, ¿eh? O sea, el veros a todos ahí O sea, fue flipante En serio Había gente de todas las edades Había padres Había niños pequeños Había gente adolescente Incluso había mucha De hecho pregunté ¿Cuánta gente tenía mi edad En plan de 21, 22? Y levantaron la mano Más de lo que esperaba, la verdad No sé, chicos Es una experiencia increíble Lo que viví ayer Y es algo que me gustaría repetir En algún momento Molaría hacer algo así De vez en cuando, tío Molaría Quizás sea uno de mis propósitos De 2017 No digo nada Por cierto, hermanos Por cierto Mucha gente dice que esos son Calzoncillos Encima del globo del mundo No son calzoncillos Me cago en la cona Son malditas gorras, tío Son gorras, hermanos O sea ¿Qué os pasa en la cabeza? Son gorras En fin Este soy yo jugando A Super Mario Maker Y no me pasaba el nivel ¿Vale? Ya me estaba cagando en la cona El nivel era jodido Porque había que hacer Tres saltos de bloque P Consecutivos Y era realmente jodido Me lo terminé pasando No lo grabamos eso Lo siento Es lo que hay Pero Hostia Fue realmente complicado Fijaos Uno, dos, tres Ahí está Y era esos saltos de bloque P Que eran realmente jodidos La gente La verdad es que el público Estaba entregadísimo Y es que es brutal Yo estaba flipando En plan El público se cree que me lo voy a pasar Y yo en mi mente estaba diciendo No me lo paso ni de coña Pero Creo que no sale Creo que mi hermano grabó Cuando me lo pasé Pero sí que al final Me lo terminé pasando Nada, nada Mi cara era en plan No me lo paso No me lo paso ¿Vale? No, no me lo Es que al final no me lo pasé Sí, me lo pasé Me lo pasé a la primera A la primera Después de 50 intentos ¿Vale? Luego por supuesto hermanos Tocó El El bottle flip challenge Y me salió A la primera ¿Vale? ¡Oh! Vale Fue la segunda Fue la segunda Juro que fue la segunda De verdad ¡Eh! 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 No, no En serio En serio Fue a la segunda O sea Fue a la segunda La primera Pues porque La botella estaba mal Pero A la segunda Lo hizo a la segunda Y coño Me siento orgulloso ¿Vale? Hostia No sabía que mi hermana Había grabado esto Tío Me había grabado Cantando la puta canción De la Pokédex Hay que decir Que nunca he cantado La canción de la Pokédex En directo Entera Ni un cacho Y menos ayer O sea Ayer me vine arriba Tío Canto jodidamente mal ¿Vale? Lo sé Me cago en todo Hay que decir Que la gente Tampoco se sabía la letra ¿Eh? Hay que decirlo todo De hecho creo que la letra Se la sabe sinapsis Yo un poquito Y ya está ¿Vale? ¿Qué cojones mis pelos tío? Y por último Creo que es ya el final Después de una sesión De preguntas y respuestas Larguísima En lo cual La cual perdón Me sentí muy cómodo Creo que toca El me cago en la cona ¿No? Está grabando Oh Hay un fallo en el audio Mi hermana puso el dedo En la cámara Me cago en la cona ¿Qué dice? Para arriba Tres Dos Uno ¡Tres Dos Uno ¡Tres Tres 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 Flipante En fin Ese fue lo poco Que grabé ayer Pero más o menos Creo que habéis tenido La idea De cómo fue Y la verdad es que fue increíble Super Mario Maker me encantó Pero realmente lo que más me gustó Es cuando me senté Me senté en el suelo En plan Me suba la polla todo Y empecé a contar mi vida Y empecé a contestar preguntas del público La gente callada Muy respetuosa Luego me di paseos por ahí La gente en plan Con buen rollo Haciendo preguntas interesantes Y realmente Es lo mejor Es lo mejor Yo he visto otros sitios Donde está mal organizado Y ni siquiera puedes interactuar De tú a tú Con tu fan O con tu seguidor O como quieras llamarlo ¿Vale? Pero en este caso La verdad es que Os portasteis muy muy bien Así que quiero dar las gracias A todos los que estuvisteis ahí Porque os portasteis de 10 Me cago en la cona Así que Nada más Ese es el vídeo de hoy ¿Vale? Si os ha gustado Me encantaría que dejarais un like Si os llegue hasta aquí un like Estaría de puti madre Y me cago en la cona Ya seriamente tengo que buscar Un póster o algo Para poner ahí ¿Vale? Porque la mierda de la cosa esa Que dije Que visteis hace un tiempo Esto de aquí Esto de aquí No se ve hermanos Pone por la verdad Pone Sí Por favor Pero si lo pongo aquí No se ve muy bien ¿Verdad? Es que no se ve No sé No sé cómo lo haré La verdad Por cierto Fijaos lo que me regalaron Tío Me regalaron un executor A la bola de miniatura O sea Brutal Está hecho humano Y es que es Es flipante tío Flipendo Es brutal la verdad Esto sí que me lo voy a guardar Porque me encanta ¿Veis que el executor a la bola Es de mis Pokémon favoritos? Así que esto me lo guardo con cariño Aquí En el fondo de mi habitación Aquí No sé He dicho aquí Y no habéis visto dónde O sea Da igual Da igual Y una fan por cierto Me enmarcó Esto de aquí Que es brutal Soy yo Con los tres iniciales de Alola Es maravilloso tío La verdad es que repito O sea No soy consciente de nada De lo que me está pasando Este año Este año en cuanto a todo Ha sido Increíble He viajado más que en toda mi puta vida Tío En serio En fin Aún me faltan un par de salidas O quizá tres antes de Que acabe el año Y después me tomaré creo que unas vacaciones Hasta marzo o así Yo creo que sí ¿Vale? Soy un chico que le gusta estar en casa La verdad Y es lo que hay Y quiero estar un fin de semana en mi casa ¿Vale? Quiero ver a mis amigos de toda la vida Me cago en la cona No me malinterpretéis Me encanta viajar Me encanta estar con vosotros Me encanta interactuar con vosotros Pero coño También me gusta ver a los míos Me cago en la cona Y supongo que a todo el mundo le gustará eso Digo yo En fin No os hago perder más tiempo De vuestra preciada vida Y de la mía tampoco Me cago en la cona Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más En fin, venga Un saludo y hasta la próxima Adiós